Bienvenido. Muy buenos días, Ricardo y Patricia. Y Fernando también está en la mesa. Un saludo a todos tus oyentes. Doctor, ¿cuándo se presenta este pedido? ¿Cuándo presenta usted este pedido? Y recuérdele a los oyentes por qué la reducción de la tarifa planteada por ustedes y a la que ha accedido el juez. Bueno, esta es una primera acción legal que hemos presentado respecto al monto de la tarifa del pedaje. Y vamos a presentar otras más. Creemos que el monto debe ser inferior. Pero esta reducción de 50 céntimos se da dentro del marco del proceso penal seguido contra el gerente de promoción de inversión privada, Domingo Azubiable, quien ha sido condenado a pena efectiva privativa de libertad de más de cuatro años por el delito de negociación incompatible al haber favorecido indebidamente a la empresa Lamsat en el reajuste indebido del peaje, aplicando mal los parámetros establecidos en el contrato de concesión. De consecuencia, la medida que hemos presentado es una medida subgéneris, es parecido, para que el público lo entienda bien, a una medida cautelar, pero con mayor rigor. Se le denomina en el derecho una justicia anticipada. Este, porque el grado de vericimilitud es mucho mayor, porque ya hay una sentencia condenatoria en dos instancias contra Domingo Azubiable. En consecuencia, esta medida, Patricia, tiene como finalidad parar los efectos penales del delito, porque si el reajuste del peaje ha sido motivo de un delito, la finalidad de esta medida es cesar estos efectos. Muy bien, entonces, al de ser el que la persona, el señor Azubiaga, el negociador, y estar esta negociación cuestionada, entonces no se puede subir el peaje que fue parte de este acuerdo. Efectivamente, es así. Y hay que diferenciar muy bien el ámbito penal del ámbito civil que se sigue en el arbitraje internacional seguido por la Municipalidad de Lima. Son esferas diferentes. La Procuraduría se conduce de manera autónoma respecto al caso Lavallato, y este es un proceso penal que se enmarca dentro del proceso Lavallato. Sienta un precedente que me gustaría que nos explique, doctor Ramírez. Por ejemplo, hay varias empresas ligadas al caso Lavallato que están operando en el país, pero sus gerentes o las personas que estuvieron involucradas en la concesión de obras hasta ahora no han sido condenadas. En el caso de esto ocurriera, por ejemplo, que se les condenan los señores Graña y han tenido licitaciones en curso o están desarrollándose obras en curso, ¿se les va a quitar también la posibilidad de seguir trabajando? Pregunto simplemente para entender la figura. Muy bien, muy bien. A ver, nosotros nos regimos dentro del ámbito de la colaboración eficaz. Hay una ley, la número 30.777, que establece beneficios al colaborador eficaz. Estos beneficios que pueden ser otorgados por el Ministerio Público a la empresa comprenden básicamente dos. Excluirlo de las consecuencias legales de la ley que establece una serie de candados comerciales contra la empresa y además permitirle participar en licitaciones públicas y en caso ganen, contrate con el Estado. En consecuencia, si usted ha mencionado al señor Graña que tiene que ver con la empresa Graña, en el supuesto caso que se otorgue este beneficio que estoy mencionando, la empresa podría seguir postulando en licitaciones públicas. Y en los casos, por ejemplo, yo sé que no es un caso que ve usted, pero el caso de los del Club de la Construcción, por poner un ejemplo en paralelo. Sí lo vemos. Sí, también lo vemos. Lo que pasa en el caso de la construcción, esta misma ley que estoy haciendo alusión establece una serie de cidicomisos que limitan que nosotros podamos realizar embargos contra las empresas porque dentro de un artículo de la ley se establece que no se puede poner en peligro el sector de la construcción. No se puede paralizar las obras. Esa es una también de la finalidad de esta ley. Entonces, no todas las empresas están en la misma situación, pero la AMSAC podría apelar a, ojo, hay otros empresarios que han sido condenados o que van a ser condenados y se les permite seguir trabajando. ¿Hay espacio para la apelación en esta decisión que se ha tomado? Sí, la empresa puede tener su derecho de apelar y nosotros defender nuestra posición en segunda instancia. Le pregunto, porque ya se lo voy a estar preguntando a bastantes personas, ¿es realmente efectiva o hay algo de tratar de ganarse a la gente en una medida como esta? Si es que, sin negar que los peajes están muy caros y que no hay una justificación, pero la medida es bien popular, ¿ah? Sí, pero de ninguna manera mi orientación va en el sentido de la popularidad de la medida, sino de lo que es estrictamente ilegal. El peaje ha sido reajustado en base a un delito y nosotros estamos parando los efectos de este delito a través de esta medida. Quisiera comprender un punto que usted ha mencionado, que se trata de dos ámbitos completamente diferentes, el del arbitraje y esta decisión judicial penal. El Estado peruano a través de la Municipalidad de Lima ha presentado un arbitraje ante una instancia internacional por este tema. ¿Qué significa para esa gestión en nombre del Estado peruano que entre tanto la justicia peruana tome una decisión de este tipo? Bien, nosotros tenemos que diferenciar aquí, insisto, el ámbito penal del ámbito civil seguido en el arbitraje internacional que habla sobre la ejecución del contrato. Esta es una medida que corresponde a la justicia nacional en el ámbito estrictamente penal. Si una persona ha cometido un delito, sus efectos tienen que cesar, los efectos del delito cometido. El señor Subial le ha cometido un delito de la oración incompatible, aplicando mal la fórmula del peaje y sus efectos se mantienen en el tiempo. Nosotros estamos parando con esta medida los efectos del delito cometido por el señor Subial. Y parece que la peculiaridad en este caso, procurador Ramírez, es el efecto tan ligado y tan directo a la pena, ¿no es cierto?, a la condena de esta persona. Exactamente. Usted lo ha podido visualizar muy bien, Patricia. El punto a favor de la pretensión del Estado es precisamente la sentencia contra Domingo Azudyande. Exacto, exacto. Que lo pone tan en vitrina, digamos, con respecto a que la gente está pagando un peaje producto de un acto de corrupción, que se entiende la decisión tomada por la justicia. Y a nuestro punto debe ser incluso... La empresa Línea María... Ricardo, incluso el monto debe ser menor, pero esto ya estaría dentro del ámbito del Ministerio Público, quien está trabajando en las colaboraciones eficaces. O sea, ¿debió haberse bajado más todavía la tarifa? ¿A su criterio? En este ámbito no, en este proceso no. Pero hay otras investigaciones y procesos que por el tema de la reserva no me puedo pronunciar. De acuerdo. Pero el Ministerio Público se haría facultado a tomar este tipo de medidas. Muy bien, procurador Ramírez. Complicado este escenario, ¿no? Evidentemente Línea María no está de acuerdo y a lo largo del proceso está señalado que si cometió algunos errores, el señor Rosuvial de ellos no tenía nada que ver con precisamente... Pero los errores, que no son errores, es un delito. El señor Rosuvial benefició directamente a la empresa, independientemente de quién sean los propietarios en el tiempo. Claro, exactamente, porque cambió de propietario. Bueno, en fin, vamos a ver el espacio que tiene primero también la empresa para la apelación. ¿La medida se hace efectiva inmediatamente? No, primero tiene que notificar a la empresa que no ha sido notificada todavía. A nosotros nos han notificado el día de ayer por la tarde y sí, se ejecuta de manera inmediata bajo procedimiento de ser renunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y no hay que esperar la sentencia de la apelación, es decir, desde ya se aplica y en todo caso después se levanta, si es que no le dan la razón en siguiente instancia. Estado de Derecho. Muy bien, muy bien, señor Procurador Ramírez, gracias por la noticia. Eso sí, hoy hay un montón de choferes en el Perú que lo deben estar queriendo muchísimo, porque la medida les ha aflojado un poco el bolsillo, a todos les ha dado un poquito más de margen. Muchísimas gracias, señor Ramírez, por la explicación de esta medida sorpresiva, pero que, hay que decirlo, está sustentada legalmente.